Gracias, señora presidenta. Mire, una moción de censura no es fallida porque no cuente con los votos, porque ustedes ya sabían que no iban a contar con los votos. Una moción de censura puede no contar con los votos. Ahora, si no tiene ni votos ni ideas, entonces sí que es un drama. Eso sí es un experimento que sale profundamente mal, que se le está atragantando a lo largo de toda esta tarde. Cada intervención que le toca a usted, señora Bascal, como se le han acabado los papeles y tiene que tirar de recursos, y de recursos va usted bastante flojo, hace que la moción se le vaya poniendo cada vez más cuesta arriba. Eso sí es un experimento fallido, señora Bascal. Mire, yo creo que ustedes tienen un objetivo, un objetivo muy claro, además, que la política sea un lugar lamentable, que sea un lodazal y que todo produzca bochorno. Así que la gente diga, madre mía, qué terrible, son todos iguales, y que la gente sea parte de la política, porque a ustedes las instituciones les sobran, porque las instituciones son un acuerdo, y sin instituciones sabe lo que manda. Sin instituciones manda la ley del dinero, el despotismo del que más tiene. Por eso le digo, y quizás ha sido hasta un elogio, por eso le digo que eso de apuntarse a señalar siempre a los más débiles y serles siempre serviles a los de arriba no es de valiente. Usted lo puede hacer con muchísimas bravoconadas. Y ahora tendrá tiempo ilimitado para soltar muchas más bravoconadas, pero no es de valiente, es básicamente de ser mezquino. Ustedes no se atreven con los de arriba, por eso intentan sembrar el odio del penúltimo contra el último. Y eso es una política miserable. Es posible que yo me haya equivocado diciendo que su actitud es de matón. Ahora hecho como ese que le cuesta un poco seguir el ritmo de la clase, porque a usted le cuesta un poco, y entonces suelta dos o tres bromas. He subido creyendo que su actitud era de matón. Creo que en esta moción de censura usted se va a ir a casa como un bufón. Muchas gracias. Gracias, señora Dejón.